¡Suscríbete a nuestro boletín desde que su papá se convirtió en presidente! Ivanka Trump ha estado en el ojo público y su compañía de ropa y accesorios también. Fueron muchos cambios los que experimentó la empresa, fundada en el 2007, desde el momento en que Ivanka se mudó a Washington y se convirtió en asesora del presidente. Primero su marca se vendió como pan caliente por varios meses y luego tiendas como Nordstrom y Neiman Marcus decidieron dejar de vender sus artículos. Luego surgió un rumor de que la compañía se encontraba en aprietos por las bajas ventas. Ahora finalmente la empresaria tomó la drástica decisión de cerrarla. Representantes de la compañía le confirmaron a la revista InStyle asegurando que la decisión no fue tomada por la popularidad o calidad de la marca, sino más bien por restricciones que estaba poniendo la propia Ivanka aún después de haberle dejado el puesto de presidenta el año pasado. «Estamos increíblemente orgullosos de la marca que creamos y los productos que desarrollamos para nuestros clientes», expresó Abigail Clem, presidenta de la compañía. «Yo sé que esta fue una decisión muy difícil para Ivanka y me siento muy agradecida por la oportunidad de haber podido dirigir un equipo tan talentoso y comprometido. Cuando se enfrentaron circunstancias adversas, el equipo mostró fuerza y optimismo. Por su parte, Ivanka también envió un comunicado acerca de su posición ante esta repentina decisión. «No sé cuándo o si siquiera regresaré al negocio», explicó la empresaria. «Pero lo que sé es que mi enfoque para el futuro inmediato es seguir haciendo mi trabajo aquí en Washington, así que tomar esta decisión ahora es lo más conveniente para mi equipo y mis socios». «¿No se stays happy?», «No se ha mobile». «No se ha mental это menos», «No se haimo Cuervo», «Sotoáticas» «Stomiyor» «Most não��äre, ролicos, clip of on earth»,看 Paris,